Le damos los muy buenos días a nuestras tres invitadas. En primera instancia Liliana Mica, ella es psicoanalista e integrante del Observatorio de Derechos Humanos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar. También saludamos a Maricel Segovia, es docente del seminario Derechos de Niñez y Políticas de Infancia, esto en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, y también saludamos a Claudia Cesaroni, de la red argentina Noa Lavaje y del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos. También, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la invitada que en este caso pertenece al Observatorio de Derechos Humanos, en este caso Liliana, como psicoanalista. ¿De qué manera el tema de bajar la imputabilidad puede llegar a influir en, no sé si el desarrollo, pero ya en la personalidad, en el carácter de los niños que eventualmente se vean comprendidos? Sí, de una manera muy grave, porque si consideramos que la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad, de reconstrucción a nivel identitario de la subjetividad y por lo tanto todavía tiene mucho que seguir construyendo y tiene todas las posibilidades de seguir construyendo justamente por esta misma movilidad. Es una etapa donde, como en la niñez, digamos, y yo considero que desde el psicoanálisis que no solamente es una cuestión de los 15 o los 16 o los 17 o los 18, durante toda la adolescencia, afecta gravísimamente toda posibilidad de imputabilidad y de punibilidad de poder ser penalizado. El ser castigado por haber sido durante la infancia o la adolescencia, haber sufrido desamparo, haber sufrido desatención desde las políticas gubernamentales para la prevención en salud y enfermedad, bueno, es una forma de, si se los culpabiliza y se los castiga, es una forma de volver a victimizarlos, o sea, han sido víctimas durante toda la vida, probablemente en una etapa de la vida y se los vuelve a victimizar de esta manera y no se les da la recuperación de una contención adecuada por parte de la responsabilidad adulta para su recuperación, reinserción en una sociedad confiable. Liliana, lo que usted dice es clave. ¿Cómo puede ser, uno se lo pregunta, que cuando hay alguna discusión, algún anteproyecto, estas cuestiones no se tengan en cuenta o no se quieran tener en cuenta? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, probablemente no se quieran tener en cuenta, sobre todo cuando se trata a nivel de políticas públicas en este momento, porque es preciso dirigir la mirada de la población hacia aquello que supuestamente le causa mayor inseguridad y justamente se utiliza una etapa de la vida de mayor vulnerabilidad para poner allí el enfoque de lo peligroso y se hace hincapié en la inseguridad cuando se debería hacer hincapié en la impunibilidad, en la impunidad, perdón, de aquellos que no han gestado políticas adecuadas para la prevención y en la impunidad de aquellos que, abonados desde un sistema de gobierno, no, bueno, no tienen en cuenta al adolescente como alguien que no puede ser perseguido, que no puede ser baleado, que no puede ser condenado. Maricel, en nombre por allí de los derechos de todos los ciudadanos, con estos intentos de avance en una baja de imputabilidad, ¿se avanza sobre o no se respetan los derechos de los niños, de los adolescentes? Sí, tal cual, el proyecto que le he planteado, no solo en el tema de bajar la edad de punibilidad, sino el resto del proyecto, el contenido que tiene es totalmente violatorio de garantías reconocidas en la Convención Internacional de Derecho del Niño y otros tratados internacionales que llevan años. Inclusive es contrario a las recomendaciones últimas del año pasado del Comité Internacional de Derecho del Niño, que es un comité que surge a partir de la Convención. El Estado Nacional ha firmado todos estos acuerdos comprometiéndose a modificar las leyes y las políticas públicas respetando esos derechos de los chicos. Y en el sentido del proyecto de ley actual, si bien consideramos que es necesario modificar la ley penal juvenil porque la ley vigente mete preso a los chicos sin ninguna sentencia, sin declararlos responsables, totalmente distinto al adulto, y en ese sentido hay que generar una reforma que establezca las garantías constitucionales, en ningún caso eso implica bajar la edad de punibilidad, porque las recomendaciones del comité son de que no deben bajarse la edad, porque eso es un retroceso, eso implica ir en contra de las convenciones internacionales. Lo que sí habría que hacer, como recién decía Liliana, preguntarse cuáles son las políticas públicas que tiene el Estado para alejar a los chicos de su situación de vulnerabilidad, que los puede hacer, digamos, objetos directos de captación del sistema penal. Porque todos sabemos que el sistema penal no capta a cualquier población, sino a los que están más vulnerados, tanto en los adultos como en los chicos. Y en este caso, el Estado está incumpliendo una serie de obligaciones que asumió de generar políticas públicas y leyes adecuadas para ampliar el acceso a derechos, que hoy en nuestro país no existe, porque hay un gran retroceso, todos lo sabemos con los niveles de indigencia y pobreza que hay, cada vez hay menos chicos que terminan en secundario, cada vez hay menos chicos que acceden a un trabajo formal, cada vez hay más chicos que no tienen acceso a la cultura y a la educación, como pueden acceder a otros chicos de clase media. Entonces me parece que lo que hay que preguntarse es cuáles son las políticas que el Estado está generando para cumplir con sus compromisos y ampliar el acceso a derechos de los adolescentes. Por lo que usted dice, si hay que preguntarse por esas políticas públicas, cuesta encontrarlas respecto de favorecer a los niños en cuanto a su desarrollo integral. ¿Es así? Totalmente. Inclusive el presupuesto nacional se ha recortado totalmente para lo que es la Secretaría de Niña, Adolescencia y Familia, que es un compromiso básico. No solo no se aumenta, sino que se recorta. Lo que implica, bueno, dejar de lado y ampliar la exclusión de los adolescentes dentro de un sistema básico de acceso a derechos humanos. Claudia, bueno, usted pertenece a, en este caso, la red argentina no la baja, la pregunta tal vez puede ser obvia, pero ¿se pretende buscar con estos intentos de avance de leyes y bajar la edad en esconder la basura debajo de la alfombra? Sí, nosotros justamente nos conformamos hace dos años cuando el Gobierno Nacional envió un anterior proyecto de régimen penal juvenil con baja a 14 años, en este caso es a 15. Yo miraba las imágenes que van apareciendo mientras nosotros intervenimos y veía el alto protagonismo de la ministra Bullrich en presentar el proyecto y eso también marca un poco cuál es la intención. Una ministra de seguridad tan cuestionada, hoy todos los organismos de derechos humanos están pidiendo su renuncia, es la que impulsa justamente este proyecto, porque exactamente la intención no es mejorar, evitar, por ejemplo, que adolescentes cometan delitos, mejorarles su vida, garantizar sus derechos, sino penalizarlos, castigarlos. Y nos parece bastante evidente que es en año electoral, como fue en 2017 y en este año, porque el Gobierno Nacional sabe que este tema es un tema que atrae cierta cantidad de votos en una parte de nuestra sociedad que entiende, porque de alguna manera también está permanentemente condicionada a pensar eso, primero que el problema es infinitamente mayor de lo que en realidad es. Cuando uno va a los números verdaderos del caudal de adolescentes involucrados en situaciones delictivas graves, es realmente ínfimo el número. Entonces, primero eso, se miente cuando se dice que es de una magnitud mucho mayor que la real. Y en segundo lugar, se convence o se intenta convencer a la gente de que la solución a todo lo que acaban de describir las compañeras, el desamparo, el abandono, la falta de políticas públicas, el incumplimiento de obligaciones que tiene el Estado con toda la infancia y la adolescencia, se resuelve eligiendo a una porción pequeña a los más vulnerados, a los más pobres, a los que más fácilmente, las imágenes también muestran, muestran niños siendo llevados como delincuentes de magnitud a espacios espantosos. Las imágenes también muestran lugares horrendos donde probablemente la gente que nos está mirando no dejaría a sus perros vivir en condiciones infrahumanas que atentan contra cualquier modo de vida. Entonces, a esos espacios se pretende llevar a niños más pequeños y por más tiempo. Y por eso nos oponemos. Le pregunto también, Claudia, respecto del rol de los medios, o al menos de algunos. Fueron baleados cuatro pibes hace muy poquitos días, una chica internada por la policía. Por allí es como que alguien todavía sale a justificar diciendo bueno, los pibes escapaban, se comprueba que no. ¿Cómo se hace para trabajar desde las distintas organizaciones contra ese tipo de discurso? Sí, y fíjate que en el mismo día prácticamente mataron a un joven que salía de un supermercado en Martín Coronado, Provincia de Buenos Aires, y a dos jóvenes acusados, entre comillas, de motochorros en Rosario. Entonces, son horas para hablar de este tema, ¿no? Pero toda esa distinción entre la víctima inocente y la víctima culpable, como si el hecho de haber robado un celular justificara que te maten por la espalda. Nosotros repetimos una y otra vez, en nuestro país no hay pena de muerte. Y si la hubiera, si la hubiera, que no la hay, debería suceder luego de todo un proceso. La idea de que está bien que la policía mate a alguien que acaba de robar, e incluso que acaba de cometer un delito contra otra persona, que lastimó a otra persona, la idea de que en ese caso está bien matarla, hay que desarmarla porque eso no es cierto. La obligación de la policía es detener a la persona que acaba de presuntamente cometer un delito y entregarla al juez o al fiscal. Ese pensamiento de que esa respuesta brutal es correcta y que también es correcto que una horda de personas mate a patadas en la cabeza a alguien que acaba de robar un celular, es un sentido común construido, no solo por los medios, sino también por funcionarios como la ministra Bullrich, y el presidente de la nación, que felicitan a un personaje como Chocobar, que acaba de cometer un delito gravísimo como es quitar la vida a una persona. Liliana, ¿qué nos pasa como sociedad o interiormente a cada uno? Una pregunta amplia por allí, pero digo, para que a veces un determinado sector de la población legitime ese discurso, el de la mano dura. Bueno, yo pienso que esto viene de larga data y las políticas públicas en los últimos años, sobre todo en los últimos tres años, tienden también a través de ciertos medios de información, de llevar al desconocimiento de la sociedad de las verdaderas causas por las cuales puede haber un comportamiento violento, digamos, que está originado por la desprotección y por el desamparo. Y trata de incentivar cada vez más el temor, el temor a la inseguridad, como si la inseguridad estuviera causada por la violencia, cuando en realidad es la violencia gubernamental por la falta de políticas públicas, por la marginalización, la que lleva a que haya inseguridad en la población, inseguridad en los adolescentes, que se sienten inseguros porque se sienten desprotegidos, se sienten invisibilizados, sienten que constantemente en su ambiente familiar, en sus vecinos, no saben cuándo, si van a llegar a fin de mes, si van a conservar el trabajo, y se les está coartando constantemente la posibilidad de los sueños y de un proyecto de futuro. Y eso es muy devastador para la mente de un adolescente. Maricel, hace algún tiempo, en las distintas visitas que recibe la universidad, un especialista en derecho penal dijo que, bueno, está muy estigmatizada la cuestión delictiva respecto de que generalmente las cárceles están pobladas más de negros, de morochos que de otras personas, que por ahí el famoso estereotipo también entre el guante blanco y el que roba a una gallina es algo viejo. Pero terminó la exposición diciendo la justicia en Argentina es una víbora que siempre pica a los que están descalzos solamente. ¿Conchide usted? Es una buena imagen. Sí, sí, totalmente. El sistema penal es totalmente selectivo, tanto en adultos como en jóvenes. Y lo más grave que en el tema de los niños menores de 18 años, la ley vigente, que tiene toda una mirada tutelar y que realmente viene del principio de 1900, le da un margen de discrecionalidad a los jueces, tremendo, donde ellos deciden por cuánto tiempo los mandan presos y cuándo están en condiciones de estar en libertad según su propio criterio, según los informes que les dan los equipos técnicos, que en el caso de Córdoba es el Complejo Esperanza, que lo tienen en cuenta o no según su principal criterio. La verdad que en Córdoba somos una de las provincias donde más chicos por debajo de la edad de punibilidad que plantea la ley, que son 16 años, se encuentran privados de la libertad. Córdoba y Buenos Aires son las principales provincias. En el resto del país, en general, los chicos por debajo de los 16 años no están privados de la libertad. Y eso muestra, digamos, la naturalización que tienen los jueces de este poder omnímodo que tienen de decidir según lo que consideran del pibe, según dónde vive, según la familia, la clase social, consideran que el chico va a estar mejor resguardado, porque se lo hemos escuchado decir esto a jueces de Córdoba, mejor resguardado en el periodo de la libertad que en el barrio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos de los jueces le dicen no, porque si vuelve al barrio va a volver a la droga, va a volver a las malas juntas. Y en ningún momento se les ocurre presentarse y decir al Estado provincial a ver cuáles son las políticas públicas para trabajar el tema del consumo problemático de sustancia con los jóvenes, exigirle al Estado que cumpla con las políticas que se comprometen. Este rol en la justicia de Córdoba no existe. Hay algunos fallos en otras provincias, pero en Córdoba no existe. Jamás se le exige al Poder Ejecutivo las políticas públicas necesarias. Inclusive llegar a decir que van a estar más resguardado siendo periodo de su libertad. Eso es grave y sí. Está claro, ¿eh? Su descripción está clara. Claudia, para finalizar, los ciudadanos, los que queremos participar, sumarnos, ¿cómo podemos hacer? Hay que unirse a un grupo, un Facebook, al de la red de ustedes. ¿Cómo hacemos? Hay muchos colectivos. La nuestra se llama Red Argentina no baja. Hay una página en Facebook. Cualquiera puede sumarse y buscar ahí información. A mí me parece que también en cada lugar nosotros propiciamos que se formen colectivos o nodos, en este caso de la red o de las otras redes. La marcha de la gorra, disculpen, Córdoba. Bueno, ahí también hay una práctica que se empezó a nacionalizar. Salió de Córdoba y ya se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires y en muchas otras ciudades. A la tarde vamos a tratar de plantear también en el taller algunas iniciativas porque también hay una enorme responsabilidad del Poder Ejecutivo, de los medios, del aparato de justicia y también de los que no somos parte de estructuras gubernamentales por ejemplo, esto que recién decía Maricel, hay niños menores de 16 años que están privados de libertad. Eso no debería suceder. Bueno, también es nuestra responsabilidad por ejemplo, nosotros los abogados y abogadas para intervenir más activamente las organizaciones sociales reclamar otras decisiones judiciales. Hay muchas maneras de denunciar algo que pasa e intervenir para que deje de pasar. Entonces me parece que por supuesto que las universidades se interesan no solo en el debate sino en generar acciones de intervención. Eso me parece que es parte de esta invitación que nos hace la Universidad de Río Cuarto y parte de lo que venimos a plantear. Bueno, sí. Yo también quería contar, yo coordino el colectivo Cordobés por los derechos de niños, niñas y jóvenes y formamos parte de una red también como decía Claudia que se llama Córdoba No Baja y también hay un Facebook en la página que se están juntando los compañeros para hacer campañas en contra de esto. Bueno, perfecto, Bárbaro. Están entonces esos datos ya socializados. A las tres muchísimas gracias. Sabemos que ahora en un ratito comienza la charla en el Aula Magna de Agronomía Veterinaria así que por el tiempo que han dispensado con nosotros de nuevo muchas gracias. Gracias.